El presidente Enrique Peña Nieto anunció un esfuerzo conjunto entre las Secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social, así como con los gobiernos estatales, para abatir el rezago educativo de seis millones de mexicanos. ¿Qué significa estar en el rezago educativo? El no poder acreditar que se tienen conocimientos y una certificación de haber concluido su primaria o de su secundaria. ¿Y de cuántas personas estamos hablando de un número muy elevado de mexicanos? Estamos hablando de casi 30 millones de personas de nuestro país que no tienen acreditado el haber concluido sus estudios de primaria o de secundaria. Al encabezar la entrega de certificados del Programa Especial de Certificación en el Estado de Yucatán, el primer mandatario indicó que esta estrategia se suma a la que inició el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en abril pasado. Le estamos poniendo auténticamente un motor turbo al trabajo que estamos realizando. Estamos acelerando el trabajo para lograr prácticamente el doble de certificados, el doble de personas que puedan acreditar conocimientos de los que se hicieron en los 12 últimos años. La meta para esta Administración, para darle contexto a lo que nos estamos poniendo por meta en este doble esfuerzo, en el esfuerzo regular de INEA y en este programa especial de certificación puesto en marcha desde abril de este año, es certificar en esta Administración en seis años lo que se certificó en los 12 años anteriores. El presidente Peña Nieto señaló que tan solo en este año la meta será certificar a un millón y medio de personas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.